Ahora quiero presentarles otro proyecto impresionante. Marca, seguridad, playa, todo esto una combinación súper fuerte. Porsche. No es ningún secreto que Miami ha sido durante mucho tiempo uno de los epicentros de la vida de lujo para las celebridades y multimillonarios. Los 60 pisos Porsche Design Torre no es una excepción y ahora es la atracción de multimillonarios a la velocidad máxima. La característica más distintiva de la torre se desprende de su nombre. Tres elevadores de automóviles traerá multimillonarios y sus vehículos de lujo directamente a la puerta de su apartamento. Lo que les permite aparcar sus coches en un cielo garage conectado a cada unidad. Un lujo increíble. Usted puede estar en contacto conmigo las 24 horas del día. Es muy fácil, entre a nuestra página de internet finarmentano.com, envíenos su consulta y le responderemos a la brevedad posible. Es muy fácil y lo podremos asesorar para tomar la mejor decisión.